El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 ha propuesto como nuevos deportes para las Olimpiadas de Tokio, Baseball, Karate, Surf, Skateboard y Escalada. El Baseball participaría junto con el Softball como una sola disciplina representada por la Confederación Mundial de Baseball y Softball, la WVSC, aunque contarán con campeonatos por equipos separados para hombres y mujeres. El Skateboard incluirá competiciones en su versión callejera y en parque cerrado, en las categorías masculina y femenina. En Karate también se contará con diversas variantes, masculinas y femeninas, y se dividirá en pruebas de kata, que son series de movimientos, y kumite, que es combate. Escalada deportiva consistirá en dos competiciones para hombres y mujeres, donde se combinarán técnicas de boulder, que es escalada lateral en muros o rocas de hasta 8 metros de altura. Y finalmente el surf contará con pruebas masculinas y femeninas en la categoría de shortboard o tabla corta. Y bueno, en Tokio señalan que apuestan por deportes con la intención de aportar algo novedoso y por su potencial para atraer a más público. Esta es la nota, soy Alfredo Marta, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.